es que pasó adictos a las compras como está la gente más linda de youtube si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente tendrás el link de amazon de cada una de las bandoleras en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas mejor y comenzamos con la bandolera número 5 la hrx con un hermoso diseño de tela de lona y un precio que no supera los 21 euros o dólares americanos este modelo es resistente a arañazos gracias a su forro de poliéster la cremallera metálica sbs le da un toque de masculinidad haciendo que sea ideal para llevar al trabajo es de gran capacidad y posee un práctico agujero de paso para que puedas cargar su teléfono o tableta su peso es de 0.55 kilogramos por lo que es bastante ligera y sus dimensiones son de 27 centímetros de largo por 23 de ancho y 10 de alto son perfectas para tener tus accesorios sin sentir el peso de un gran bolso puede organizar todas las cosas perfectamente ya que tiene dos bolsas laterales siete bolsillos con cremalleras y un gancho para llavero además de un orificio para auriculares entre más de 1100 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de amazon continuamos con la número 4 la bandolera de hombre de real marc este modelo no supera los 26 euros o dólares americanos siendo ideal para los caballeros que desean un bolso clásico y atemporal ya que es de cuero genuino de piel de vacuno de color negro con hebillas de metal que le dan un toque audaz al producto su tamaño es de 19 centímetros de largo 8 de ancho y 21 de alto y gracias a su diseño con estilo antiguo puede ser llevada de manera formal e informal sin inconveniente por otro lado tiene mucho espacio para diferentes papeles teléfonos móviles o billeteras así que no se te olvidará nada en casa es el regalo perfecto para cualquier festividad porque es un artículo bastante práctico con suficiente espacio para diferentes accesorios y entre más de mil valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas una buena calificación dentro de la plataforma de amazon la número 3 de la lista de hoy es la bandolera de hombre coronel tapioca este modelo casual y pequeño es adecuado para llevar a salidas o viajes debido a su resistencia gracias a su material de poliéster transpirable con una correa que puede ajustarse al largo necesario con unas medidas de 17.5 centímetros de largo 22 de ancho y 2 puntos y 5.5 de alto perfecto para los hombres que quieren estar cómodos en cualquier lugar tiene un precio que no mayor a los 13 euros o dólares americanos por lo que es el modelo más económico de la lista de hoy su diseño es clásico en color negro y es muy recomendada para jóvenes estudiantes que deseen tener sus cosas ordenadas en un bolso práctico y ligero posee un compartimiento principal para elementos diarios como la billetera o el teléfono con bolsillos en la parte delantera y trasera para guardar llaves auriculares y cargadores de teléfono entre más de 800 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio una excelente calificación hey coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas y seguimos con la número 2 la bandolera de hombre Eastback D1 con un precio que no supera los 26 euros o dólares americanos este fantástico bolso posee un gran compartimiento principal donde pueden llevarse diferentes cosas su diseño viene en color negro lo que lo hace perfecto para una ocasión informal o incluso para llevar al trabajo viene en más de 20 colores disponibles con diferentes diseños a elegir es unisex y su peso es de 180 gramos lo que le incorpora bastante ligereza asimismo sus dimensiones son de 16 centímetros de largo 5.5 de ancho y 21 de alto y le brinda una gran practicidad al momento de transportar tus objetos su compartimiento principal es lo suficientemente amplio para llevar todo lo que necesitas en el día a día y entre más de 220 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio dentro de amazon jpe que no se te olvide suscríbete vamos y nuestra ganadora de hoy es la patrona bandolera de hombre bass chi con un diseño hecho en cuero real delicado y resistente al agua esta bandolera proporciona la comodidad y seguridad que un hombre necesita en todo momento permite tener todas tus cosas ordenadas por un precio por debajo de los 31 euros o dólares americanos los dos compartimientos principales del bolso son espaciosos uno de ellos está cerrado por una cremallera central y tiene un bolsillo interior con cremallera también tiene dos bolsillos y dos ranuras para bolígrafos todo para tener una organización excelente dentro del bolso y además el compartimiento frontal es de fácil acceso y se encuentra debajo de la tapa de la misma el bolsillo anti robo trasero es el extra que hace especial este bolso porque allí se pueden guardar elementos valiosos y entre más de 1300 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas una calificación brutal dentro de la plataforma de amazon recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo tienes el link de amazon en la descripción y en el primer comentario y buen adicto se las compras siempre gracias por ver el vídeo completo un saludo